En este video les debo las últimas noticias de ANSES. El organismo previsional dirigido por Mariano de los Eros anunció a través de un decreto los nuevos incrementos para jubilados y pensionados en los meses de mayo y junio de 2024, como parte del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. Esta actualización en la ley modifica la frecuencia y modalidad de los aumentos, buscando adaptarse mejor a las fluctuaciones económicas actuales, como por ejemplo la inflación. Entonces, las preguntas que surgen a partir de esto son ¿cuánto vas a cobrar en total? Si vas a seguir el bono durante todo el año y si en junio, con el descuento, habrá un nuevo aumento o solo se cobrará el aguinaldo. Además, en este video te cuento que hay cambios en el calendario de pagos de mayo y te digo en detalle todas las fechas de cobro. Por otra parte, también se va a hablar sobre el aumento de los senadores y el presupuesto para los jubilados. Y por último, que se confirmaron nuevos créditos de hasta 15 millones de pesos para jubilados. Pero antes de avanzar con estas importantes novedades, te invito a que te suscribas al canal, dejes un me gusta en el video y prestes atención a todo lo que te voy a contar. También te recuerdo que puedes dejar tu opinión o consultas en la caja de los comentarios. Bueno, en primer lugar, ¿de cuántos se le aumentó jubilados en mayo y junio de 2024? Con la publicación del decreto 274 barra 2020, los ingresos de ANSES y el 50% de la variación salarial eran los índices que se tenían en cuenta para los aumentos de los jubilados. Pero a partir de julio, la actualización se vinculará directamente con el índice de precios al consumidor del INDEC, tomando en cuenta los datos de dos meses antes del mes del aumento. Para el mes de mayo y los siguientes, los aumentos seguirán un esquema especial, siendo el de abril equivalente a la inflación de febrero y así sucesivamente. Entonces, para el mes de mayo, el incremento será del 11%, que se refleja a la inflación de marzo. Además, se confirmó el pago de un nuevo bono de 70.000 pesos en mayo, que es un valor congelado desde el mes de marzo de 2024. Y en cuanto al aumento programado para junio, se ajustará según la ley de movilidad dispuesta en el año 2020. Y de ahí surge la pregunta si tendrán un incremento real, ya que con la modificación del nuevo decreto, el aumento de abril y el de mayo son a cuenta del aumento que tienen en junio por ley de movilidad, con lo cual le van a restar esos porcentajes al aumento que les corresponde. Bueno, en relación a cuánto cobrarán en total los jubilados y pensionados en mayo de 2024, los montos son los siguientes. Jubilación mínima El haber mínimo aumentará a 190.141 pesos con 60 centavos. Con el bono de 70.000 pesos, el total asciende a 260.141 pesos con 60 centavos. Dos haberes mínimos sin el bono, la suma es de 380.283 pesos con 20 centavos. La jubilación máxima se establece en 1.279.472 pesos con 92 centavos. Esto es, sin incluir el bono. Las madres de 7 hijos recibirán un total de 260.141 pesos con 60 centavos, sumando el bono y la tarjeta alimentaria para hijos menores de 14 años. La pensión no contributiva por vejez, invalidez o discapacidad, el pago será de 133.090 pesos, aumentando con el bono a 203.099 pesos. La pensión universal para el adulto mayor, que el 80% de la mínima se traduce en 152.113 pesos con 28 centavos, y con el bono, el total que van a cobrar es de 222.113 pesos con 28 centavos. Lamentablemente, estos números están lejos de alcanzar la canasta básica de los jubilados, que fue elaborada en el mes de marzo por la Defensoría de la Tercera Edad a cargo del doctor Eugenio Semino, donde el cálculo alcanza la suma de 685.041 pesos. En tanto, las asignaciones como la A o H mantendrán sus montos de 42.043 pesos por hijo y 136.409 pesos por hijo por discapacidad, a lo que esto hay que incluir extras como la tarjeta alimentar y el complemento de leche. Por último, SWAP paga 26.277 pesos por hijo y 85.560 pesos por hijo por discapacidad para el tramo 1, ajustándose según los ingresos familiares. Por otro lado, ¿cuándo van a cobrar las jubilaciones y pensiones? Fechas de pago de mayo de 2024 El calendario de pagos del mes de mayo de 2024 llega con algunos cambios, ya que comenzará recién a partir del día 9 y no en la primera semana como siempre. Los primeros en recibir sus haberes son los titulares de las pensiones no contributivas, los documentos terminados en número 0 y 1 van a cobrar el jueves 9 de mayo, los documentos terminados en número 2 y 3 viernes 10 de mayo, documentos finalizados en número 4 y 5 lunes 13 de mayo, luego en las pensiones no contributivas los documentos terminados en número 6 y 7 van a cobrar el martes 14 de mayo, y los documentos terminados en número 8 y 9 el miércoles 15 de mayo. Respecto a los jubilados con haberes mínimos, el calendario de pagos quedó de la siguiente manera. Documentos terminados en número 0 van a cobrar a partir del jueves 9 de mayo, documentos terminados en número 1 el viernes 10 de mayo, DNI terminado en número 2 el lunes 13, documentos finalizados en número 3 el martes 14 de mayo, documentos terminados en número 4 cobrarán desde el miércoles 15 de mayo, DNI terminado en número 5 jueves 16 de mayo, documentos terminados en número 6 el viernes 17 de mayo, DNI finalizado en número 7 el lunes 20, documentos terminados en número 8 el martes 21 de mayo, y los documentos terminados en número 9 cobrarán a partir del miércoles 22 de mayo. El calendario de pago de mayo para los jubilados con haberes superiores al mínimo es el siguiente. Documentos terminados en número 0 y 1 jueves 23 de mayo, DNI terminado en número 2 y 3 viernes 24 de mayo, documentos finalizados en número 4 y 5 lunes 27 de mayo, DNI finalizados en número 6 y 7 martes 28 de mayo, y por último los documentos terminados en número 8 y 9 van a cobrar desde el miércoles 29 de mayo. En relación a los nuevos créditos de 15 millones de pesos para jubilados de ANSES, en mayo se otorgarán créditos de 15 millones de pesos. ¿De qué se trata y cómo solicitarlos? Los jubilados que reciben sus pagos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES tendrán la oportunidad de obtener un préstamo de hasta 15 millones de pesos, el cual podrán devolver en un máximo de 60 cuotas gracias a una financiación ofrecida por el Banco Nación. El crédito está disponible para jubilados, pensionados y retirados en general que perciban sus haberes en el Banco Nación. El monto máximo del préstamo se determinará de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante, asegurando que la cuota no exceda el 30% de sus ingresos netos. El monto que se puede solicitar va desde los 5.000 pesos como mínimo hasta los 15 millones de pesos como máximo, para plazos de hasta 60 meses. Para conocer más información sobre el crédito del Banco Nación para jubilados, pueden ingresar en la página del Banco Nación que les dejo en la descripción del video. Para solicitarlo deben ingresar en su banco, elegir la opción de préstamos, pulsar en la opción Más, seleccionar el préstamo de su preferencia, indicar el importe, destino y cuentas, y luego validar los datos y se les depositará el préstamo. Por otro lado, a continuación les dejo un video sobre el abogado Faculto Fraschino que responde un montón de consultas de jubilados y pensionados y también habla del bono. Además, se hablan de las prioridades del gobierno, ya que hubo un aumento millonario de los senadores y otros gastos innecesarios versus el gasto en las jubilaciones. Confirmado, bono de 70.000 en mayo. Consultorio en vivo con apoyo. ¡Pues soy el doctor Fraschino Facu, querido! ¿Cómo estás? Buen día, amigo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Facu? Nos encontramos. Estuve un fin de semana ahí de intervalo en el medio. Volvimos, volvimos. Yo tuve ahí un descansito. Está bien, merecido descanso. No, descanso. Más que merecido, descanso. Yo te digo, yo acá es como un shock de energía. Los aplausos. Como gritos de boca así el fin de semana. No, no, no. Cosa rara este programa. No, no, no. Está buenísimo. La gente también dice, qué rara este chico. Y las dos primeras horas fueron más difíciles. Dios mío. Facu, pensamos que nos iremos alguna vez del bono. ¿Alguna vez contaremos que no está más el bono y que realmente este... Yo creo que sí y creo que falta poquito. Creo que falta poquito porque... ¿Qué te hizo a pensar eso? ¿Cuál es el tema? Va a tener que ir aumentando la mínima. Sí, va a tener que ir aumentando la mínima. Ahora la mínima va a pasar en el mes de mayo a 190. Va a pasar en el mes de mayo a 190. Se confirmó un bono de 70. Entonces, el final de bolsillo va a ser 260. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El problema es que la movilidad va a tener que ir aumentando y aumentando y aumentando a medida de que pase lo que sería el haber de bolsillo. Si vos cobres más de lo que cobrabas el mes anterior, a partir de ahí empezaría a funcionar la movilidad. Mientras tanto, vamos a tener que seguir disponiendo los bonos o que haya una resolución que diga che, se incorpora al haber y ya está. Claro. Y esperemos que sea esa y a diferencia de que no se pagan más bonos y los jubilados dan a menos. Eso sería un bajón. Yo creo que no pueden llevar adelante una medida como esa porque sería... Digo retrotraer situaciones. No, no, no. No, no. Creo que no. Creo que no. Porque es derecho adquirido en teoría, entre comillas, ¿o no? No, no, no. Eso no. No, no, no es. Mientras tenga carácter de bono, te lo pueden sacar el mes que viene y no van a tener ningún tipo de problema. Sí, sería un desastre. Sí, un desastre. Ahora, más allá de todo eso, también preguntar qué es lo que va a pasar con el tema de la movilidad, porque hoy tenemos por DNU, por decreto, por... No, sigue siendo mediante inflación o no. La verdad es que, no, bueno, pero no lo tenemos todavía aplicado en el proyecto de ley que haya sido aprobado en el Congreso. Lo que necesitamos es que se sienten y digan, bueno, chicos... Bueno, si no es inflación, ¿qué? ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Está bien. A ver, en realidad hoy los aumentos que tenemos, el aumento de lo que fue el mes de abril, lo que fue el mes de mayo, fueron aumentos por decreto. Sí, fueron aumentos por decreto de que se pusieron por inflación. Este aumento que va a haber ahora en mayo del 11% es aumento por inflación. ¿Cuál es el problema? Sigue habiendo una ley vigente. La ley de movilidad anterior sigue estando vigente y lo que va a pasar es que el mes que viene se va a comparar con estos aumentos por decreto. Y vamos a ver qué pasa y de ahí va a surgir una diferencia y se va a pagar esa diferencia. En teoría se estima que la ley de movilidad anterior va a dar resultados bajos, entonces el aumento de junio tendría que ser superior por inflación, pero bueno, en el interín tienen que discutir la fórmula y hacer lo oficial que es esta fórmula por inflación. 11, 55, 70, 15, 31. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? 11, 55, 70, 15, 31 es el número de teléfono para que ustedes nos manden. Tuve que ir a YouTube, sacarle una captura de pantalla. Aclaramos que es el número del doctor Frasino, más allá que las consultas que va a leer Javi ahora no llegamos a consultarlas todas ni a responder. Después el doctor, junto a todo el equipo, le contestan todo. En el estudio lo que hacen es contestar absolutamente todos los mensajes que van a llegar. Y después llega el defensor también. Exactamente. A partir de las 11 con todas las consultas para el mundo de los jubilados. Ocho años llevan al aire, así que más que meritorio para el mundo de los jubilados. Javi, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Y nos pregunta, buen día, a mi señora no le pagaron el adelanto, que figura, que lo tenía que cobrar el día 9. ¿Qué puede hacer, gracias? El día 9, no, el día 9 es raro. A ver, en realidad, la gente que tiene para cobrar su haber, en este pago desdoblado, se va a estar terminando de pagar el desdoblamiento el día martes. Entonces, la gente empezó a cobrar miércoles, jueves, viernes, lunes y martes, y después la gente que ya cobraba a partir del 17, cobra en una sola cuota. Entra en el calendario de ANSES, fíjense cuándo era la fecha de cobro original, y en base a su número de DNI, entra al calendario y se fijan cuándo cobraban. Si cobran después del 17, cobran todos juntos. Si no, tienen que fijarse por su número de DNI a ver cuánto cobran. Esto de que se pagó en dos veces, en teoría no va a pasar nunca más. No, no, en teoría no va a pasar nunca más. Hablaron de algo administrativo, ya que uno puede tener una crítica. Ya hablaron de un tema estrictamente administrativo. Sí, y por suerte el bono ya se oficializó, entonces no tendrían que tener problemas administrativos para pagar. Bien, buen punto. Lo que sí corrieron, entiendo, Facu, de fecha, es la pensión no contributiva que se terminó corriendo al día 9. No, no, se terminó, todo el calendario de pensión no contributiva se terminó corriendo. Sí. En estos mismos cinco días se pagaban, la diferencia es que eran pensiones no contributivas 0 y 1 el miércoles, después 2 y 3 el jueves, se terminaba pagando. Por eso mucha gente percibió aproximadamente 90 mil pesos a principio de mes y le faltaba este pedacito que lo van a cobrar ahora esta semana. Javi, buen día. ¿Qué pasa con los que nunca cobramos bonos, nos dicen? Es un achatamiento de la pirámide. Se queja aquí Miriam con... Bueno, ese es un tema. Los que quedan en el umbral de que no cobran bonos. Sí, a ver, convengamos que no son la gente que es multimillonaria, sino que es capaz el que cobra el mes que viene 270 mil pesos. Claro, es gente que tiene que reclamar. ¿Por qué? Porque su aumento viene siendo menor que los de la mínima. Y en realidad los jubilados son todos vulnerables y todos tendrían que cobrar lo mismo. Que es lo que nosotros estamos esperando, que la justicia nos dé un dictamen favorable, que lo estamos reclamando para todo el que quiera. Miriam, llegaron muchas preguntas y me parece importante, porque lo hablábamos con Facundo en distintas oportunidades, es el tema de cosa juzgada. Cuando se pide el resarcimiento histórico, ¿se le dice? No, rajuste de haberes. Estaba el programa de reparación histórica que fue durante el gobierno de Macri, pero eso fue una oferta, fue un plan de reparación histórica. Es como decir, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Sí, que eso fue una locura, porque le compraron a los jubilados los juicios a muy bajo precio. A muchos les sirvió porque necesitaban la plata, pero es un jubilado que no tiene para morfar contra ahorrarse un montón de guita al Estado. Pero si quisieran llevar adelante algún reajuste, porque creen que quedaron atrás con sus haberes, ¿pueden hacer un nuevo reajuste? Sí, sí, incluso los que cobraron reparación histórica. ¿Por qué? Porque la reparación histórica llegó hasta 2018, a partir de 2018, es cuando se empezaron a perder por inflación. Entonces, todas las diferencias de jubilaciones por inflación, si vos estás del otro lado y no cobraste vos no, significa que podés reclamar. Me parece importante esto, porque la gente quizás a veces no lo sabe. Y tienen la posibilidad de, ahí en el número de teléfono, al 11.55, 70, 15, 31. Hay que hacer un canje con ópticas, me parece. Para todos y todas y todes. Claro, y empezamos a ver en HD. A ver, Javi. A ver, Javi. Buen día. Pregunto a mi esposo, que cobra la mínima, le descontaron 51 mil pesos. ¿Cómo? Descuento, adelanto, aumento. Bueno, acá no me queda claro a qué se refiere, pero dice, tiene 34 años de aporte y nunca vimos más plata que lo normal. Mucha consulta sobre eso. ¿Por qué le descuentan tanta plata? Bueno, a ver, habría que ver cuándo se jubiló, si tiene mucho descuento. Primero mirar a ver si tiene moratoria, porque hoy la moratoria el descuento es enorme, 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 enorme de la nueva moratoria. Después el descuento de obra social son, para la mínima, casi 4 mil y pico de pesos. Entonces ya estamos hablando, ahí ya tenemos más o menos 40 entre moratoria y obra social. Habría que ver qué es lo que le están descontando. Después hubo un problema a principio de mes con las liquidaciones, que estaba un suplemento dinerario que se pagó y se descontaba. Ahora ya se corrigió. Entren y miren las liquidaciones actualizadas, que en teoría ya están perfectas. ¿Qué más? Nos dicen, buenos días, yo cobro PNC y hasta ahora no me depositaron el bono, solamente el porcentaje de aumento. ¿Cómo hago para reclamar? ¿Ya aseguro que no le pagaron el bono o todavía quedan días? No, no, no. Los bonos todavía quedan días, queda todavía el lunes y el martes. Que se fije en qué termina su DNI y en base a eso ves y cobra el lunes y martes. Mucha gente creía que cobraba y en realidad es por el DNI, como digo. Empezaron a partir del 0 y después la gente cobra a partir del 17, lo que es jubilaciones normales, cobra todo junto. Pero las pensiones contributivas hasta el lunes y martes tienen para cobrar la segunda parte. Mi amor. Repasamos el WhatsApp al 1155-7015-31. Nos llegan las consultas. ¿Qué hay del defensor hoy? ¿Se puede saber qué tiene el menú? Y hoy tenemos un montón. Vamos a abrir todo lo que es el aumento del mes que viene. Te vamos a explicar qué es lo que realmente pasa con las mínimas. Porque las mínimas aumentan muy, muy, muy poquito a pesar de lo que es el anuncio de lo que van a aumentar. ¿Cuánto perdió los jubilados contra la inflación? Tenemos el número actualizado. Va a ser un programa con mucha, mucha información. Che, tremendo. ¿Cuánto perdió los jubilados contra la inflación? Es duro saberlo, pero está bueno saberlo también. Bueno, mira, hace algunos días. Todo esto que decimos nosotros para la gente que no cobró bono, que se fijen que esa es la diferencia que realmente perdieron. Ah, claro. Es un número y es un número impactante. Esta semana tuvimos algunos jubilados que nos decían primero lo difícil que es cobrar en dos cuotas. Uf, tremendo. No quiero polemizar, pero digo también del otro lado, no significa para mí que los políticos, senadores, no tengan que ganar y percibir un buen sueldo. Pero sí lo que digo es que en comparación es casi... Ya uno no sabe qué característica colocarle, pero es brutal la diferencia que hay entre un senador que llega a ganar en bruto 7 millones de pesos y un jubilado que gana en bruto unos 260 mil pesos. No está mal que un senador gane 7 millones de pesos. El problema es lo que he cobrado. Por eso la comparación. Y lo que está mal también es que vengan y te saquen las moratorias, que no se pueda jubilar nadie más bajo el pretexto de que estamos ajustando. Entonces, si están ajustando, no solamente en sueldo ustedes. Bueno, estas son las mismas contradicciones de un poco lo que se está viviendo en la Argentina. Por un lado, hablan de ajuste. Para mí hay algo que tiene que ser primordial y es la educación y la educación pública para que pueda llegar a cada uno de los puntos de toda la Argentina. A mí no me preocupa lo de los senadores. Y después se compran 16 aviones. ¿Cuáles son las prioridades? Mirá, con lo de los aviones se pagaban casi 3 millones de jubilaciones. Bueno, o sea, es un numerito. Son aviones usados. Hay que tener... No, los aviones hay que tenerlos. Pero también hay que pensar de que, che, son 3 millones de jubilaciones. Es que me parece que el debate fino está ahí. No me preocupa lo que gana un senador, entre comillas, lo digo, sino lo que gana un jubilado, de un maestro, un médico, un policía, un enfermero. O sea, hay una cantidad de rubros que están con sueldos tremendos, hablando para abajo. Entonces, ahí es donde hace ruido la situación. Que un representante de la Nación, sea senador, diputado, tengan sueldos, y bueno, son responsabilidades grandes. Y yo digo, quizás no está mal. No son medidas que puedan llegar a estar mal. Ahora, me parece que no podemos poner como en el centro de batalla a los senadores. Entonces, yo entiendo que es casi obsceno hablar de lo que cobra un senador en comparación con lo que es la mínima de una jubilación. Pero lo que está mal, no es lo que cobra el senador, lo que está mal es lo que cobra el jubilado. Ahora, chicos, lo que está mal es la doble moral. Es el senador que levanta la mano así chiquito para cobrar 4 millones de pesos, y está mal también que no levante la mano así alto para decir, recompóngale a los jubilados. No, pero vamos con más consulta, vamos con eso. ¿Qué pasa con los mensajes? Buen día, doctor, le dicen a usted, Facundo Frasino. Cobro pensión de madre de 7 hijos. ¿Esta prestación se paga en dos partes? Nos preguntan. Gracias, bendiciones. Las pensiones no contributivas, sí, todas cobran el bono, entonces todas se pagan en dos partes. Fijen en qué termina su DNI y cambiamos. Y esa tiene la fecha, digamos. Claro, para que sepa bien en cuánto cambió la fecha. Bien, vamos con otra. Buen día, soy Hilda de Corrientes. Hola, Hilda. Cobro jubilación por moratoria y pensión por mi esposo fallecido. ¿Me corresponde bono? No, no te corresponde el bono porque vas a cobrar dos, a ver, convengamos que siendo la mínima, ya con dos beneficios distintos, te pasás de lo que es el monto para percibir el bono. Suponiendo que la jubilación va a ser 190 el mes que viene, vas a cobrar 380 mil pesos y el bono va a ser hasta 260. Entonces, la gente que percibe dos beneficios no va a percibir el bono. La gente cobra, para decirlo en español, cobras jubilación, cobras pensión, no cobras bono. ¿Qué más? Acá nos preguntan Patricia de Quilmes. Buen día, estoy con el trámite para jubilarme y me faltan 8 años. Entiendo que, o sea, no que tiene 52, quiero decir, sino que tiene que pagar 8 años porque entro por la moratoria. En junio cumplo los 60. ¿Qué pasa en estos casos que están ahí? ¿Y si, pregunto yo, se llega a aprobar la eliminación de la moratoria en la ley BASES? Bueno, a ver, es muy simple. No se va a poder jubilar. Entonces, lo que tiene que hacer esos 8 años sería aprovechar ahora este tiempito que tiene hasta junio y pagarlo. Entonces, ya se asegura de que se va a jubilar. La pregunta es si le faltan esos 8 años o si 8 años más la moratoria. Entonces, habría que ver cómo se lo están manejando. En la realidad, lo tiene que pagar. Si lo paga ahora, lo paga el contado, está bien, es un montón de plata, pero se asegura la jubilación. La jubilación es un montón de plata por año, tenés medicamentos, tenés cobertura de salud, tenés descuentos. Entonces, perder la jubilación, después lo terminás recuperando en un año, un año y medio. No vas a tener problema con eso, pero bueno, siempre es preferible asegurarse la jubilación. ¿Qué más? ¿Sabés qué? Un montón de preguntas de gente que nos dice que le descontaron 51 mil pesos. Que vos algo habías dicho, Facu, pero está la gente muy prendida con eso. O sea, ese número puntual, Javi, o sea, repite la pregunta. Siempre es el mismo monto. 51 mil pesos, el mismo monto. Pero bueno, más allá de eso, nos preguntan acá, tengo una pensión mínima y no recibí el aumento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos de vuelta. Mucha gente está preocupada porque cobró y ve que no tiene el aumento, no tiene el bono. Eso es porque, si lo están diciendo hoy, porque ya vienen cobrando. Entonces, a gente que se fije en el calendario, ¿cuándo tiene que cobrar efectivamente el bono y el aumento del 27,3%? ¿Qué más? La última. Y me preguntan acá a mí, al celular, ¿cobré la jubilación de abril sin el bono? ¿Cuándo me lo van a pagar? Dice Daniel que su DNI termina en 3. Faltan algunos días todavía del calendario, ¿no es cierto? 0, 1, 2, cobraría el lunes. Cobraría el día lunes lo que es el bono y el aumento, que para los jubilados de la mínima es una diferencia de 107 mil pesos que se le va a acreditar el día lunes o el día martes. Facu, gracias, ¿eh? Y a las 11 nos solvían el defensor. Sí, por supuesto, acá prendíos a la pantalla. Nos quedamos con el defensor. Siempre. Nos quedamos con el defensor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!